Carlos, ayer fue un día tremendo de accidentes con mucha dosis de suerte porque un tendal de herido en zona de Pedroso, eso se trasladó un poco acá también en materia de sucesos vehiculares en horario nocturno, también con dosis de suerte porque mira, por poco no ingresó todo el vehículo dentro del... debajo de este... Colectivo. Colectivo, bombero que antes le dicen. Porque trabajan de noche madrugada. Exacto. Aparecen de noche madrugada, cuerpos veros. Y bueno, la sacó barata este señor que manejaba, pues no fueron dado a conocer, pues fue rápidamente derivado. ¿Y qué dicen de cómo ocurrió? Hay una especie de lomo de burro medio artesanal ahí en la zona, intentó desviar eso. ¿Y estaba parado el bus? El bus estaba parado porque estaba... justo paró alzando y bajando pasajeros. Y por supuesto tiene una derivación impensada y práctica. ¿Ustedes dejaron sin pasajeros? Oye, qué es eso de viera. ¿A qué? Hay aquí que estoy, oye. Sí, está. Se han estacionado, oye, qué es eso de... A ver nada. ¿Esto tiene el bus de asalto? Sí, hubiera algo. ¿Cuánto? Claro, un bus de asalto, oye. Oye, ya postelado algo, un bus de asalto. ¿Va, ese, ya? Va, eso. Tranquilo, os va, yo... ¿Pesande eso? ¿Y qué algo, yo? Sí, ahí tengo. Sí, a donde la rueda de Aguillí, a mañana a topar el vehículo. Quería desviarle del bache y se fue a tocarlo. Por lo que se puede apreciar, el colectivo se detuvo para levantar pasajeros, evidentemente, y el vehículo venía con bastante velocidad y quiso evitar esos niveles que tiene esta parte de la calle. Eso le quiere evitarse, tiró para un costado y ahí ya no tuvo tiempo de reaccionar y se metió detrás del colectivo. Bueno, este otro suceso vehicular, también con mucha dosis de suerte, porque el conductor no perdió la vida, no sufrió lesiones graves, pero este exceso de velocidad a veces es lo que acaba este tipo de situaciones. Esto ocurrió en zona de inmediaciones de la Comisaría 15 sobre la avenida Fernando de la Mora. La anterior suceso vehicular a la que dábamos nota, o sea, ya la República Argentina. O sea, hay que cuidarse más. Claro. Los dos autos prácticamente destruidos. Noche amarga para ambos conductores que si bien hubiesen aminorado, tranquilos, y a la noche pues ni siquiera mucho bello. Y a la noche es donde más tienen que tener cuidado el tema de la luz verde, porque a veces aparece un responsable. Entonces el cuidado debe de ser permanente y constante. Bueno, ya amaneció en la zona de San Pedro, el primer contacto lo teníamos con Judith, 5 y 30 minutitos nada más.